Continúa la implementación del programa mínimo vital otorgado desde la administración local a través de Empopasto para el suministro de 5 metros cúbicos de agua gratuita al mes para familias vulnerables. La dinámica de implementación ha permitido superar la meta establecida en un inicio en 1.000 familias beneficiarias. Más de 2.500 familias frente a 1.000 que haré compromiso en el plan de desarrollo es algo que elogiar. Superaremos la cifra de 3.000 familias, mucho más de lo que nos habíamos propuesto como meta. El compromiso de las familias beneficiarias es la buena utilización del recurso y si exceden este tope, la cancelación del excedente. Muy bueno y pues tenemos que aprovecharlo al máximo y tratar de no gastar mucha agua. Estoy contenta porque me han tenido presente de lo que uno ha estado ahí, entonces pues para mí ojalá la gente también que ahorre el agua, porque el agua es lo principal, el agua es la vida de uno. Los beneficiarios son seleccionados a través de la base de datos de familias vulnerables a través de la Secretaría de Bienestar Social.